Estéreo Chipo Hortense Con el alma en brazos me resigno a perderte Con el alma maldita ya mi vida cambió No me importa es que llores, no me importa mi amor No le digas a nadie que oramos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Guarda es el secreto para el bien de los dos Que lo sepa la gente de un amor fracasado Que lo sepa la gente que oramos tú y yo El famoso desarmador Amores fracasados Ahí para mi hermanito Gonzalo Bus Para todos San Vicente Buenavag Estéreo Chipo Hortense 24-7 Para el señal de Matías Eso, salud ¡Échale, échale! Ya me voy de plan Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando al dolor Arrastrando al dolor Hay que hacer la vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Por tu mala intención No le digas a nadie que me amaste en la vida No le digas a nadie que me amaste en la vida Y esta paciencia Guarda es el secreto el bien de los dos Que lo sepa la gente de un amor fracasado Que lo sepa la gente que lloramos los dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me sigo tomando solamente por tu amor y mi chica Eso no importa Yo estoy preocupado con mis canciones Pero con todo el corazón ¡Ay amor! Súmelo porque te quiero y la mía ¡Ja, ja, ja! ¡Es para todos los enamorados! Mi amigo Marco Antonio Solís Marotín Aquí está tu música, compa, Marco Antonio Pero no vas a llorar, compadre, no vas a llorar Es para Anastasia Aguántalo todos ¡Marco Antonio! ¡Marco Antonio! Me pongo llorando Es porque ahora me desprecias ¡Ya está cansado, ya está cansado! ¡Qué triste es mi vida! Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Estéreo Chipuartense Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti En cantina y cantina Yo estaré lejos de ti Olvidando de las copas De las copas del licor Eso para todos los enamorados No importa si sigo de cantina y cantina Yo sigo tomando solo por tu amor mentirosa No me importa si sigo chupando No me importa si sigo chupando día y noche No más por tus mentiras y traición con él Oye, compadre 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 Marricito ¿Qué pasó? Siempre sigo chupando aquí ¿Dónde, compadre? Aquí en esta fiesta Cerramos Claro Y yo sigo chupando Aquí, aquí Es porque ya no me quieres Y sigo chupando Es porque ahora me desprecias Qué triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti Hey, cantina y cantina Yo estaré lejos de ti Olvidando de las copas de licor Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti Olvidando de las copas de licor Yo estaré lejos de ti Ay, mamita Ay, mamita Nunca pensé Si esto me vas a hacer Mirujas y abandonado Te fuiste con otros Te fuiste con Pancho Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti